Hola mis amores, mi nombre es Liz Maycube y ustedes saben de que se trata Nuestro primer ingrediente es la mayonesa, la cual aporta vitaminas A y B La mayonesa es específicamente para el pelo, dañado, quebradizo y fino Yo solo usé dos sofrecitos de lo que venden en el colmado, ustedes saben, toda popi Luego le incluimos lo que es el aceite de resino Y para no hablar mucho, el aceite de resino reduce la fragilidad del pelo y mejora la calidad Ustedes saben de eso, que se le ponen buenos los cabellos a uno cuando no va al salón Y por último lo que yo hice fue echarle cuatro cápsulas de vitaminas E Ustedes saben de esas pastillitas que venden en la farmacia, ustedes preguntan, ¿qué ya parece? Ah, y esas pastillas sirven para reducir la caída del pelo, te ayuda a conservar todos tus nutrientes Y ya ustedes saben, toda esa vaina Y lo que no se ve en la cámara, que es el aceite de oliva que se lo eché Que actúa como hidratante natural para el pelo, ustedes saben Y lo ponen ready para la foto Y lo movemos con una cuchara, con un cubierto, lo que ustedes quieran, lo mueven Si lo están moviendo está bien No lo ponemos en la cabeza, especialmente en las puntas Para que las puntas se hidraten más Porque como tiene mucho aceite y mucho esposo Ustedes supieron No me da mucho caso Que a ellos estoy ayudando a mi novia Ustedes saben Que no tienen que ayudar a los novios de vez en cuando Para que le cojan cariño a uno Voy a poner una cara por ahí Porque ese olor a mayones Estaba horrible, horrible, horrible ¡Hasta la próxima! Y ustedes saben Que hay que economizar un ching Esta vaina Porque uno que está actualmente Así es como se ve ya El tratamiento aplicado Lo dejamos por 30 minutos Le voy a dejar el antes y el después Para que lo vean Gracias por ver mi video Espero les haya gustado Suscríbanse y denle like Bye Bye